No, obviamente primero felicitar a toda la hinchada porque estamos de cumpleaños y es algo muy bonito para nosotros y también bonito vivirlo de esta manera, donde estamos tranquilos, donde estamos sacando buenos resultados y bueno, Dios quiera que sigamos así y que este cumpleaños también nos acompañe en triunfo en el Clásico. Para nosotros es un partido especial, un partido aparte, somos conscientes que los Clásicos no importa como se vaya en la tabla, lo importante es ser un gran Clásico, ganarlo y estamos con la mentalidad en salir y ganar el Clásico. Hemos jugado muchísimos años, a Daniel lo conozco desde niño prácticamente y pues siempre hemos compartido mucho y eso nos ayuda muchísimo en el terreno de juego porque nos conocemos bastante bien, conozco todo el proceso de él y pues eso se refleja mucho en la cancha. Sí, es un Clásico especial obviamente porque soy de acá, de Bogotá y para mí es un partido muy bonito y son partidos que uno siempre quiere jugar, que uno siempre anhela jugar y pues me siento muy contento de poder jugar un Clásico más. Para mí los Clásicos se convierten en partidos aparte, son partidos que uno quiere ganar, son partidos que sabemos que no son, son partidos donde se va a encontrar de pronto mucha lucha, donde va a estar un poco caliente, que son cosas de fútbol y bueno, eso lo hace muy atractivo para uno como jugador, así que se prepara uno mentalmente sabiendo que es un partido especial. Un saludo a todos, un feliz cumpleaños, todos estamos muy contentos de estar acá, de estar en este momento y bueno, que Dios quiera que esto sea acompañado de un triunfo en el Clásico. Estamos preparándonos de la mejor manera, creo que es un partido diferente, es el Clásico, es seguir posicionándonos en la tabla y así mismo lo estamos trabajando. Bueno, siempre tener la mejor disposición, sea que inicie o sea que ingrese en el partido, yo creo que eso ha sido un punto fundamental y la confianza también del profe siempre meterme. Sí, yo creo que es más de nombre, yo creo que se ha visto plasmado en la cancha los partidos que hemos jugado, por ahí contra rivales importantes como lo ves el que vamos a enfrentar ahorita el martes, pero lo que te digo es más de nombre, es más de disciplina, es más de trabajar, es más de creer y de plasmar eso en la cancha. No, hay una competencia muy sana, hay una competencia muy sana, los compañeros yo creo que trabajan también de la mejor manera, ya está en la decisión del profe, la que él tome, respetarla y siempre estar en disposición para aportarle al equipo. Yo creo que es un rival que por ahí de pronto no ha iniciado muy bien en esta liga, pero es un rival de respetar, tiene jugadores importantes, hay que tener cuidado con ellos, pero es más analizar lo de nosotros, lo que venimos haciendo, plasmar eso en la cancha, el trabajo que hemos hecho y sacar ese resultado positivo para seguir afianzándonos en esa tabla. Las sensaciones positivas es por el presente que tenemos, por el nivel que estamos mostrando y ya preparándonos, analizando todo lo que es Millonarios y poniendo todo en la cancha. Creo que seguir por la misma línea, ser intenso, ser un equipo que maneje los ritmos del partido, sabemos de las fortalezas que tiene Millonarios, tiene jugadores de mucha calidad, mucha clase, pero creo que nos debemos enfocar en Santa Fe y en seguir por esa línea que te decía, de manejar los tiempos del partido, de ser efectivos y poder imponer nuestro serio. Ellos han tenido problemas por creo que las lesiones, tienen jugadores importantes, a Vargas que lo conozco, lateral que llegó de Medellín, así que no es de confiarse en lo que ha pasado, son jugadores de mucha calidad, mucha clase y hay que estar concentrados, ser intensos, ser efectivos para poder marcar diferencias. Estoy muy contento, espero estar a la altura de este clásico, de este partido tan importante para la hinchada, es prepararme bien con el equipo, con el grupo y tener una linda noche.